Buenos días a todos. Hoy es el 16 de enero del 2024. Voy a contarles algo muy corto que me pasó ayer. Estuve a punto de levantarme y de levantarme de mi lecho, donde ya estaba durmiendo, donde ya estaba descansando, para grabar, pero realmente es que estaba muy cansada y no me levanté y decidí hacerlo hoy. Era la una y media de la mañana del día, ya entrando el día 16 de enero del 2024. Estaba yo en mis aposentos, ya la luz apagada, estaba durmiendo, pero no estaba dormida, o sea, porque estaba mirando, estaban trabajando. Y bueno, apagué la luz y me acosté. Y empecé a hacer el Santo Rosario en mi mente, pero despierta en mi mente. Y cuando no quiero hacer todo el Santo Rosario, lo que hago es, repito, Dios te salve María, Dios te salve María, Dios te salve María. Y me concentro muy bien, ¿no? De pronto, ya termino y me quedo así en silencio, esperando encontrar en un momento dado el sueño. Pero aún yo estaba despierta. Incluso estaba un poco preocupada porque no podía dormir. Tengo días muy largos y tengo días muy largos. Entonces, cuando uno se acuesta cansado, pues no puedo dormir cuando uno está muy cansado. Pero bueno, yo sabía que ya me iba a dormir. De pronto, como a los 10, 15 minutos de estar ya tranquila, completamente tranquila en mi cama, con la luz apagada, aparece un ser espiritual. Porque son seres espirituales. Los vemos en forma, pero en realidad son espíritus benevolentes que trabajan para el reino. Para el reino del Padre, para el reino de Yeshua. Sé cómo estaba vestido, sé cómo eran sus manos, todo. Y me pone tres dedos en su frente. Tres dedos. El dedo índice, el del corazón y el del, donde nos ponemos el anillo. Los anillos, cuando nos casamos. ¿Ya? Y me lo pone, los tres dedos en mi frente, en toda la mitad de la frente. Yo veo su mano y de pronto, yo siento cómo me pone sus tres dedos. Y me presiona un poco, me presiona un poco. Y en ese momento, pum, se retira. Y cuando se retira, empieza a pulsar mi cabeza. Una pulsación en la parte frontal, la puerta frontal en mi mente. Una pulsación muy concreta, muy precisa, muy matemática. Muy, muy, una pulsación exacta. Empieza a pulsar con fuerza, como si fuera un corazón. Exactamente como las pulsaciones de un corazón. Exactamente lo mismo. Al mismo tiempo, al mismo ritmo, pulsando. Y yo me quedo pensando y pregunto quién eres, para que me dieran respuesta. Ya, sabía que era algo benevolente, que era algo bueno. Y yo me quedo ahí y me dan una sensación como que espera, esa sensación de espera, que tú misma lo deduces. Entonces, no, no necesitamos darte toda la sopa servida, toda la cena servida. Ya, tú misma te comes la cena. Y yo empiezo a sentir esas pulsaciones, cuando de pronto lo que veo es lo siguiente. En ese momento están sellando, en este preciso momento están sellando personas alrededor del mundo. Sellándolas, sellándolas. Hay otras que están siendo marcadas. Las fuerzas oscuras marcan. Las fuerzas del reino sellan. Y ese sello lo vi. Lo vi completamente. ¿Qué es el sello? El sello del Espíritu Santo. Esto está en la Biblia, en la Biblia cristiana. Anuncian estos sellos. Vi el sello. Lo vi clarísimo para cada persona y la forma y todo. Lo vi. Bien. El sello es piedras preciosas y como ovaladas en forma de huevo. En forma de huevo. Ustedes han visto los huevos de las gallinas, que no son totalmente redondos. No son totalmente, no, es como un poquito ovalado. Más delgadito arriba y, bueno, hagan de cuenta, eso, eso, como, digamos, cortado, pero eso es entero. La piedra se entera. Pero si la vemos desde nuestra perspectiva tridimensional y existencial, es como si hubiesen cortado el huevo transversalmente y te pusieran la mitad del huevo en la cabeza, a lo largo. Es una piedra preciosa, pero en realidad sí es entero. Es una piedra preciosa, muy hermosa. Aquí viene. Para cada uno de ustedes, el color difiere. Hay unas que son rubí, otras topacio, otras zafiro, otras esmeralda, otras diamante, otras... O sea, usted busque todas las piedras preciosas, preciosas, que la naturaleza ha creado, todas las piedras preciosas, y esas piedras preciosas se las ponen a ustedes en la mente. Ahí, en la cabeza. Ese es el sello, no es que le estén poniendo a usted chips. Del reino no hay chips, no hay eso, en el reino no hay nada de eso. Es el sello, es el gen, un gen espiritual, un gen espiritual. Y luego entonces vi una corona. Sostiene esa piedra, esa piedra que te ponen en la frente, que es el sello, y con eso te identifican y te localizan. Lo sostiene una diadema, una especie como de corona. Y hay de diferentes formas. Como una diadema, que se la ponen... Como una diadema, como una corona. ¿Listo? Como una corona. Incluso atrás, esa corona está un poco abierta. O sea, que ajusta muy bien a tu cabeza. Está un poco abierta para que ajuste totalmente a tu cabeza. Hay diferentes formas, muy bonitas. Yo vi y luego siguió toda la experiencia espiritual tan poderosa. Y de pronto empiezo a ver trajes. Algunas personas, cuando le ponen ya su piedra real, es una piedra real que te identifica sangre real. Gen real, gen del reino. Porque para entrar al reino de Jesús, al reino del Padre, allí solo hay reyes. En el reino del Padre solo hay reyes. En el espíritu. Personas que han purificado su espíritu, han blanqueado su conciencia, han blanqueado sus ropas, han blanqueado su espíritu. Y ellas se convierten en reyes. Es sangre real, gen real, gen del Padre. Gen donde el Padre ya los adopta por medio del gen de María. Se trata de genes, de genes y de sangre y de ADN. Se trata de genes. Entonces empecé a ver a algunos con unos trajes. Eran todos reales, de diferentes colores. Reales, como muy parecidos a los reales, pero esos trajes son preciosos. O sea, hay imágenes, semejanzas, como se visten aquí los reyes. Como usted ve todos esos trajes reales. Puede ser así, con carrozas y todo. Así, igualito. Pero, hermosísimo. Increíble. Eso es increíble. O sea, no hay nada que se le compare. Sí se le compara, para que ustedes me entiendan, pero no hay nada que se le compare. Esas telas, esas caídas de telas. Y hay otras personas, otras personas, que les ponen trajes de sacerdotes. Y el traje de sacerdote es precioso. Precioso, y es como de color blanco. Como un blanco. No es blanco, blanco, blanco. Es como un blanco. Un poquitiquitín. Como, no sé. Como, como aperlado. Como, es que no se lo sé explicar, pero es un blanco así. No es el blanco, blanco, blanco. Sino un blanco como, como, como aperlado. Como cuando tú miras el cielo y ves todas esas estrellas, únelas en un punto, pero, como te dijera, todo es tan diminuto. Que lo ves es como un gris aperlado, pero no es gris. Bueno, no es un blanco. Es un blanco, un blanco. Si les digo que es grisáceo, también estoy mintiendo. Es un, es un blanco, bueno, como es. Encontraré la palabra. Y esos vestidos son de sacerdotes. Todos los vestidos eran largos. Son de sacerdotes, cuellos altos y rectos. No, eso es una preciosidad. Los cuellos, no, eso es una preciosidad. Eso es increíble. Los cuellos, por ejemplo, de los sacerdotes y de los reyes, tapan como las orejas porque son como altos, pero así abiertos. ¿Ya? Pero si se te ve, no. Hermoso. En este momento están sellando personas. Ya las están sellando alrededor de todo el mundo. Las personas que aman mi canal, que lo aman de verdad. Las personas que lo aman, las personas que lo respetan, las personas que han admirado este canal, que han transformado sus vidas, que se han esforzado, que están ahí en la jugada. Es que todas esas personas, créeme que tú vas, estás también siendo sellado. Todas las personas que aman mi canal, todas las personas que lo han apoyado, también económicamente. Estas personas, y hay grados. Hay diferentes grados. Diferentes grados. O sea, diferentes niveles. Hay personas que tienen más nivel que otras. Las hay. Hay niveles, hay jerarquía espiritual, y cada uno que me está escuchando según su conciencia. Así que esfuérzate y sea valiente. Comprometete con esto. Porque el reino de Jesús se acerca. El reino de Jesús ya está aquí. El reino de Jesús ya empezó a implantarse en la tierra. La oscuridad será erradicada de la faz de la tierra. Ya estamos viendo toda esa inmundicia, todas las mentiras, todo como nos han mentido, todo eso. Lo que se va a acabar en la tierra es esa mentira, esa manipulación, el narcisismo, la manipulación, la mentira, el engaño. Todo eso se va a acabar. Nace una sociedad más. Toda esa superficialidad, apariencias, todo eso se va a acabar. Está naciendo una sociedad con valores, con valores profundos. Todo ese desorden que usted ve actualmente, todo ese desorden, toda esa suciedad, todo ese disparate mental, se va a acabar. Así que en este momento están sellando personas y vi los trajes, vi las coronas, vi los sellos. ¿Y por qué en la frente? Dice, no, es que ese es el tercer ojo. No. Cuidado con el tercer ojo, usted tenga cerrado eso. No. No. Es una... Es un... El sello... El sello es una recuperación de tu gen. Eso es el sello. Recuperan tu gen original, el primigenio. El que estaba... Tú tienes parientes, tú y yo, y todos los que me están escuchando. Niños, adolescentes, adultos. Por favor, escuchen. Tú tuviste un padre, y una madre, y unos abuelos, y tatarabuelos, y padres de esos abuelos, y padres de los otros abuelos, y padres... Y como ves, es un árbol geneológico que se abre, que se abre al estilo rombo, pero en un momento dado, como todo un rombo, empieza también a cerrarse. Porque hubo un primero de toda tu línea genética. Hubo un primero. Hubo una primera. Un hombre y una mujer. Lo hubo. Listo. Y era hombre y era mujer. Era hombre y mujer. Esos son los primigenios. La primera humanidad. Ella vivía en el paraíso, pero fue expulsada. ¿Por qué se apareó con los ovnis? Hay gen genético de ángeles caídos en la tierra. Ya gen de dragones, gen de serpientes, de cocodrilos, ya de reptiles ahí en la tierra. ¿Listo? Y todas esas emigraciones masivas es para que crean ellos cada 100 años, los dragones, los reptiles, es para infectar a los pueblos. Para infectarlos mutuamente con el gen del reptil. Entonces, ahora, con la venida de Yeshua, injertaron en el sistema el género original. Y con el derramamiento del Espíritu Santo, ya, allí el día de Pentecostés, ya, cuando, después de que, con la resurrección de Yeshua, con la resurrección de Yeshua, se inyectó en el sistema, se derramó el Espíritu Santo y de ahí el Espíritu Santo empezó a contagiar desde los apóstoles a miles de personas. Hay un contagio a nivel mundial y ese contagio llega a todas las naciones. Ya ha llegado a todas las naciones. El verdadero evangelio es un contagio espiritual del reino de Yeshua. Y en este momento están siendo selladas personas. Pienso que se aproxima un acontecimiento, pienso que los sellados, que los sellados no podrán ser tocados, ya, que los sellados jugarán un papel importante en este final de los tiempos, que los sellados entrarán y tomarán dominio y poder, porque aplazan a serpientes, dominio y poder sobre las empresas, sobre la forma de vivir, las casas, nuevas ideas innovadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, o sea, se va como a voltear la balanza. Los hijos de la serpiente, de los dráculas que andan por ahí, que dominan el mundo, ya, van a caer y van, le será entregado el poder a los sellados. Se aproximan momentos, disfruten este camino. La luz y la verdad está llegando. Por último, podía decirles más cosas, pero aquí voy a cortar para hacer esto más largo. Que es la venida de, también parte de la venida del reino de Yeshua. La verdad. La verdad. Parte de esa venida es la verdad. ¿Por qué? La verdad es como el agua. La verdad es como el agua. Incluso cuando tú lees la Biblia, la comparan con el agua. Y la verdad es como el agua, efectivamente como el agua. Tú dejas el agua y ella se mete por cualquier grieta. Ella se mete por cualquier grieta e inunda la casa. Esa es la verdad. La verdad, la eclipsaron, la encerraron, la ocultaron, de todo. Pero ella se metió lentamente por una grieta y cuando menos se den cuenta, los hijos de las tinieblas, está inundada la casa de la verdad. Y es ahí donde emerge la luz de Cristo, la luz de Yeshua, la luz del mundo, la luz de los hombres, la luz de la naturaleza, la luz, la luz de nuestro espíritu, de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro corazón. Por eso Yeshua lo dijo, yo soy la luz del mundo y nadie viene al Padre, si no es a través de mí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.